Cinco personas fueron ligadas a proceso penal por infringir la ley seca durante una celebración de la huelga de todos los dolores. Los señalados, según el Ministerio Público, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública después de las 21 horas en la 9ª avenida entre 13 y 14 calles Zona 1. El juzgado penal de turno ligó a proceso penal a Edgar Rodrigo Rivera Zúñiga, Gilmar Randolfo de León Calderón, José Pablo Urias Valdés y Edgar Rodrigo Rivera Zúñiga. El ente investigador lo señala de incurrir en faltas a las buenas costumbres, faltas al orden público y faltas a los intereses generales y regímenes de la población. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Estamos preparados ya y tenemos para ustedes las noticias más destacadas de la jornada. Iniciamos. Miren, esto puede ser lo peor que podamos hacer en el año. El Ministerio de Salud insistió que hay un repunte de casos de coronavirus moderados y graves, especialmente en cinco departamentos, al mismo tiempo que Guatemala vive la tercera ola. Según Salud, quien se vacune en una fase que no le corresponda será denunciado penalmente por fraude. Ya se investiga el caso de un alcalde y un grupo de estudiantes. Con el alza de contagios anunciado por el Ministerio de Salud, ¿se podrá viajar durante la Semana Santa? Le contamos qué se puede hacer y en qué lugares, según el sistema de alertas. Lanzan una herramienta digital en donde se darán a conocer las actividades religiosas y culturales de la época como exposición de imágenes de devoción y lista de restaurantes. Cinco personas son condenadas por el crimen contra el exdirector de la cárcel El Infiernito en el 2017. Una de las guardias que planificó la muerte era amante de la víctima. Durante su primera rueda de prensa, presidente estadounidense Joe Biden defiende política migratoria y confirma su intención de buscar la reelección en el 2024. En medio de contradicciones, el Ministerio de Salud salió nuevamente a apelar a la conciencia de la población y pese a advertir que el relajamiento de medidas puede generar muertes y colapso de hospitales, reconoce que el encierro también causa efectos adversos. Datos del Ministerio de Salud revelan que el uso de la mascarilla ha disminuido un 10% y la movilidad ha aumentado un 40%, lo que eleva la posibilidad de contagios. Además, ante la tercera ola, autoridades indican que los hospitales comienzan a colapsar. Sin embargo, la cartera de salud solo apela a la conciencia de la población. En otros países, cómo se están manejando las restricciones en el país, sin embargo, nosotros seguimos confiando y seguimos dándole un voto de confianza, dándonos un voto de confianza como población para poder hacernos responsables de lo que de aquí en adelante venga. En medio de este llamado, la titular señaló que unas horas de sol en medio de una aglomeración de personas pudiesen significar la muerte. Mucha de la gente quiere ir y pasar una Semana Santa agradable con sus familias. Miren, esto puede ser lo peor que podamos hacer en el año. Puede ser que por querer disfrutar en un día con una gran cantidad de gente, vayamos a llevar enfermedad y seguramente muerte a personas que queremos. Pero luego de esto, indicó que lo que menos buscan es un encierro de la población, pues saben que también genera efectos adversos. Para nosotros, lo más importante en esta fiesta no es que la gente se encierre, es lo que menos queremos. El encierro es igualmente dañino para la salud mental de las personas. Ya lo experimentamos nosotros en el inicio de la epidemia, hay muchas personas que les ha afectado muchísimo. La epidemia al principio estaba concentrada en un área urbana, pero la tercera ola se está dando en el área rural y los mayores incrementos están en Zacapa, Huehuetenango, Zorolá, Quetzaltenango, Xuchitepeque y Chiquimula. Con imágenes de Bayron García, reportó Andrea Domínguez. El Ministerio de Salud se encuentra investigando la vacunación de varios estudiantes de medicina a quienes no les correspondía, según la cartera, y podrían haber incurrido en fraude. Y esos que se vacunaron de primero y segundo año hicieron lo mismo que hizo el alcalde. Entonces, es de verdad, es una pena, pero es lo mismo. Así que estamos haciendo todas las investigaciones relacionadas al caso. No es justo que las personas que no están en primera línea o cercana de los pacientes estén cometiendo estos actos en el cual dejan sin la oportunidad de una vacuna a este personal que de verdad ha estado cerca. De esta manera, la ministra de Salud señalaba que la cartera ha comenzado una investigación tras las denuncias de estudiantes que no realizan prácticas en centros asistenciales y que ya habrían sido inmunizados, al igual que el alcalde de Villacanales. Algunos dicen que no tienen ninguna importancia. Yo sí le veo mucha importancia, más aún cuando son muchachos que se están formando y que se deben formar con la ética respectiva, no solamente profesional, sino personal. Ese es un tema muy preocupante para nosotros porque esto no tiene, o sea, tiene consecuencias en el resto de la población que debe ser vacunada. Aquí todavía tenemos médicos y otro personal que no ha sido vacunado y estamos vacunando personas en esta denuncia del día de ayer que han estado en su casa al lado de una computadora. Hace 48 horas habían asegurado que el 80% de la fase 1 estaba vacunado. Ahora han señalado que es el 60%. En otras ocasiones también han dicho que el sistema de registros no permitiría inmunizar a nadie que no fuese de la fase 1, que no le corresponde. Ahora aseguran que les es complicado determinar quién realmente ha recibido las dosis. Es muy difícil poder identificar a todas las personas que pudieron provocar algún acto de fraude, como el que usted menciona. Sin embargo, ya contamos con listados de personas disponibles para el que quiera accesar y tenga el tiempo de revisar uno a uno. Con imágenes de Bayron García, reportó Andrea Domínguez. Mire, el país está en una tercera ola de casos y pese a que desde el inicio de la semana el Ministerio de Salud había informado que impondría medidas de contención para Semana Santa. Ahora ha informado que únicamente no están autorizadas las fiestas masivas en hoteles, salones municipales o playas, ni conciertos. Asimismo, los cortejos procesionales están suspendidos por las autoridades de la Iglesia Católica y apelan a la conciencia de la población. Pero han destacado que los alcaldes podrían tomar medidas locales, como ya se está haciendo en algunos municipios. Bueno, y luego del llamado realizado por el Ministerio de Salud, hay dudas sobre si habrá restricciones en las playas del país. Sin embargo, el INGUAT indica que las playas del Pacífico estarán abiertas al público, no así en Petén. Estamos a unos días de Semana Santa y hasta el momento el único departamento que ha decidido cerrar sus playas públicas y balnearios es Petén. Esto del 26 de marzo al 4 de abril y en el caso de los centros turísticos privados deberán cumplir con el aforo establecido por salud. En cuanto a las playas del Pacífico, aún no se tiene conocimiento de alguna restricción. Las playas del Pacífico, pues lógicamente van a estar abiertos, Río Dulce, Izabal, están abiertos lagos como Atitlán, el lago de Petén y Izabal, pues tendrán algunas limitaciones, pero hay que estar atentos a esta conferencia que usted menciona para realmente saber de manera adecuada y de primera mano cuáles son las instrucciones que se van a brindar en este sentido. Autoridades de la Municipalidad de Zipacate afirmaron que al finalizar el periodo de Semana Santa harán hisopados entre los trabajadores de hoteles y restaurantes para detectar a tiempo posibles contagios. Durante 2018 y 2019, estas playas recibieron 150 mil visitantes y para este año esperan de 45 mil a 50 mil. Las playas de Atitlán también estarán abiertas al público, pero autoridades recomiendan cumplir con el distanciamiento social, uso de mascarilla y alcohol en gel. Mientras tanto, la Municipalidad de Esquipulas, Chiquimula, anunció que la feria se cancelará una vez más. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Bueno, y según el semáforo de alertas, ¿cuáles son las actividades permitidas en los municipios turísticos del país? Conocemos los detalles a continuación. Si un municipio está en alerta roja, ¿qué se puede hacer? Los huéspedes de hoteles no tendrán acceso a áreas sociales. Los centros turísticos deben permanecer cerrados. Los restaurantes deben priorizar la entrega a domicilio. Los conciertos están prohibidos y las piscinas de uso público deben permanecer cerradas. ¿Qué municipios turísticos están en Rojo? Panajachel Sololá, Quetzaltenango Cabecera, San Martín Zapotitlán Retaluleu, en donde se encuentran los parques temáticos del Irtra, Huehuetenango Cabecera, Santa Cruz del Quiché, Flores Petén, San José Petén y San Benito Petén. Si un municipio está en alerta anaranjada, ¿qué se puede hacer? Los huéspedes de hoteles no tendrán acceso a las áreas sociales. Los centros turísticos estarán abiertos para visitas. El aforo deberá ser el establecido por cada lugar. Los restaurantes deben priorizar la entrega a domicilio. En el área de servicio interno, el aforo calculado es de una persona por cada seis metros cuadrados. Los conciertos están prohibidos y las piscinas de uso público tienen permitida la natación individual. ¿Qué municipios turísticos están en Anaranjado? Iztapa, Escuintla, Chiquimulía, Santa Rosa, Antigua, Guatemala, Tecpan, Chimaltenango y Puerto Barrio Cizabal. Si un municipio está en alerta amarilla, ¿qué se puede hacer? Los huéspedes de los hoteles podrán tener acceso a las áreas sociales con cuatro metros cuadrados por persona. Los centros turísticos estarán abiertos para visitas. El aforo deberá ser el establecido por cada lugar. Los restaurantes deben priorizar la entrega a domicilio. En el área de servicio interno, el aforo calculado es de una persona por cuatro metros cuadrados. Los conciertos están prohibidos y las piscinas de uso público tienen permitida la natación para grupos menores de 10 personas. ¿Qué municipios turísticos están en Amarillo? Esquipulas, Chiquimula, Cobán, Altaverapaz, Zipacate, Escuintla, El Estorizabal y Livingstonizabal. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Mientras tanto, las autoridades de Escuintla se encuentran afinando los procedimientos a tomar ante la inevitable llegada de veraneantes a las playas del Pacífico. El cumplimiento de protocolos de seguridad en restaurantes, así como el de colocar arcos de desinfección al ingreso de playas, será parte de estas acciones. En los últimos fines de semana, la afluencia de personas en lugares turísticos se ha incrementado. En Escuintla, los municipios más visitados por sus playas son Iztapa, Puerto San José, Zipacate, Nueva Concepción y Tiquizate. Cinco personas son condenadas por el crimen del exdirector de la cárcel El Infiernito en el 2017. Uno de los guardias que planificó la muerte era amante de la víctima. Regresamos. Electrooral, el suero oral para todos, presenta. Continuamos. Como parte del plan de vacunación, desde ayer se inició la segunda y última parte del proceso de inmunización de los médicos en distintos hospitales. El Ministerio de Salud y Asistencia Social informó que se inició la segunda dosis de vacunación a personal médico de distintos hospitales, entre los cuales está el Hospital General San Juan de Dios. Pues, en una sola palabra, afortunado, ¿verdad? O sea, nada más, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de estar en el momento, ¿verdad? Estar cumpliendo nuestro trabajo de día a día en el hospital. Según los datos del tablero COVID-19, se han vacunado a cerca de 80 mil personas, de las cuales el 97% han sido inmunizadas con la vacuna moderna, la cual fue una donación de Israel. Bueno, pues nosotros contentos que el día de hoy estamos dándoles la segunda dosis de vacuna moderna al primer grupo de vacunados que fue el hospital. Es la primera línea. Esta inmunización, según el Ministerio de Salud, se hizo bajo las indicaciones de las diferentes casas farmacéuticas, aplicando la segunda dosis de moderna cuatro semanas después de la primera. Pues esto es una oportunidad que ya la tenemos disponible aquí, ¿verdad? Primero pues se empezará con el sector de salud, pero el día que llegue el momento de cada uno, porque es por fases, pues se les invita a toda la población automática que se pongan la vacuna. Es importante. Las vacunas son la oportunidad que tienen los médicos de poder seguir salvando vidas y dejar a un lado el temor de perder la propia. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, María José Bonilla. Y en más información, tres exguardias del sistema penitenciario y dos pandilleros del barrio 18 fueron condenados con penas de 28 y 71 años de cárcel por el crimen del director del penal, el infiernito, José María Pérez Corado, cometido en el 2017. Soy osos y un abrazo de resignación fue la reacción de tres exguardias del sistema penitenciario que fueron condenados a prisión junto a dos pandilleros del barrio 18 por haber participado el 22 de abril de 2017 en el crimen de José María Pérez Corado, quien en ese entonces era director del penal El Infiernito, en Escuintla. El Tribunal de Mayor Riesgo A dictó la sentencia condenatoria de 28 a 71 años de cárcel. La Fiscalía logró probar con escuchas telefónicas y el testimonio de un colaborador eficaz que Pérez Corado fue traicionado por custodios del sistema penitenciario en colaboración con pandilleros del barrio 18 por un pago de 15 mil quetzales. En eso lo llamaron y indicaron, a distancia porque ya lo tenemos. A continuación se oían la primera desotación y después las otras. Él se puso muy nervioso pero los esperó. Ellos salieron corriendo del parque, incluso un chavo de las amagas se escondió debajo del carro. Él todavía los estaba esperando. Los líderes de la pandilla 18, La Rueda, no obtuvieron beneficios en prisión y por esa razón atacaron a Pérez Corado. El caso tuvo avance debido a que un pandillero aceptó ser colaborador eficaz del Ministerio Público y relató el motivo, la planificación y el ataque al exdirector del Infiernito. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. Y el presidente estadounidense Joe Biden defendió este jueves durante la primera rueda de prensa de su mandato la política migratoria de su gobierno, a pesar de las críticas por el creciente flujo de indocumentados en la frontera sur, y afirmó que pretende postularse en el 2024. Joe Biden sí piensa volver a postularse en 2024. El presidente de Estados Unidos confirmó el jueves su intención de buscar la reelección durante la primera conferencia de prensa de su mandato. Biden también se refirió a la crisis en la frontera con México, donde ha crecido el número de inmigrantes irregulares, incluidos muchos menores no acompañados. La oposición republicana acusa al presidente de haber alentado este flujo migratorio con las decisiones de suspender las deportaciones por 100 días, proponer la regularización de los 11 millones de indocumentados estimados en el país, y admitir a algunos de los solicitantes de asilo que llevaban meses esperando en México. La idea que voy a decir, lo que nunca haría, si un niño no ha acompañado termina en la frontera, no lo vamos a dejar morir de hambre y que se quede del otro lado. Ningún gobierno anterior hizo eso tampoco, excepto el de Trump. No lo voy a hacer. Por otro lado, Biden dijo que no cumpliría con el plazo del primero de mayo para la retirada de todas las fuerzas estadounidenses de Afganistán, negociado por su antecesor Donald Trump con los talibanes. Aunque dejó en claro que esperaba poner fin este año a la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Hay un proceso encabezado por la ONU que comenzará pronto sobre cómo sacar mecánicamente a la gente, cómo terminar esta guerra, pero mi intención no es quedarnos ahí por mucho tiempo. El presidente también se refirió a la relación con China y aseguró que no busca confrontación con el gigante asiático, sino una competencia basada en reglas, prácticas y comercio justo. Sobre Corea del Norte, que el jueves disparó dos supuestos misiles balísticos al mar, Biden dijo que habrá una respuesta acorde de su gobierno si continúa la escalada. En instantes conoceremos los videos, fotografías y denuncias que usted nos comparte a través del 4003-3859 de Water Report. Que bueno, continúa con nosotros porque tenemos más. La mayoría parlamentaria aprobó este jueves el decreto 3-2021 que declara designados a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. Pero es María Olga Menaldo quien nos da más detalles. Enlazamos contigo, adelante. Buenas noches María Luisa, me encuentro en el Congreso de la República y es que este jueves se llevó a cabo una sesión plenaria en donde se aprobó el decreto 3-2021. El mismo autoriza la integración de la Corte de Constitucionalidad. Con este decreto, los profesionales Dina Ochoa y Luis Rosales, nombrados por el Congreso de la República, Roberto Molina Barreto y Walter Jiménez por la Corte Suprema de Justicia, Leila Lemus y Juan Samayoa por el Ejecutivo, y Gloria Porras y Ronnie López por el Consejo Superior Universitario podrían ser juramentados. Esto deberá realizarse antes del 14 de abril. Recordemos que esta sesión estaba convocada para las 10 de la mañana, sin embargo, inició una hora más tarde. A eso de la 1 de la tarde tomó un receso y fue retomada hasta las 7.30 de la noche, es decir, 6 horas y media después. Con esta información y con imágenes de Elmer Vargas, yo regreso contigo al set principal, María Luisa. Muchas gracias María Olga por ese reporte, siempre atentos de lo que sucede allá en el Paracio Legislativo. Y nosotros en este momento vamos a dar paso al segmento donde usted es el protagonista. Guate reporta. Bueno y para iniciar, Rafael Vélez, vecino de San Vicente Pacaya Escuinta, nos compartió un video para mostrar la lava que expulsa el volcán Pacaya. El video fue grabado a inicios de esta semana y muestra a unos niños que disfrutan del fenómeno a una distancia que desafía el peligro. Cabe recordar que este volcán ha estado en actividad en los últimos días. Y ahora vamos con el reporte de Juan Carlos, quien nos envió una fotografía donde se muestra el actuar de la Policía Municipal de Tránsito de Misco, Guatemala. Se trata de un puesto de registro que supuestamente impide la libre locomoción de San Lucas Zacatepeque hacia Misco, vía El Manzanillo. El reporte da cuenta de que la construcción del distribuidor vial en el kilómetro 28 de la ruta interamericana causa pérdida de tiempo que en ocasiones supera los 30 minutos, situación que hace necesario el uso de vías alternas. Bueno, y finalizamos con el reporte sobre la perforación de varios pozos en el arriate central de la calzada Roosevelt de la ciudad capital. El reporte de nuestra televidente da cuenta de que las perforaciones se efectúan desde el inicio de la ciudad capital, límite con Misco, hasta las 12 calles de la zona 11 cerca del Trébol. El reporte da cuenta de que no se sabe para qué servirán los pozos y cuánto está gastando la municipalidad por esos trabajos. Dale tranquilidad a tu familia al estar asegurado. Asegura tu vehículo, tu casa o empresa. Pide tu cotización al teléfono 2387-9999. Y continuamos informando, la Chabela cumple 100 años y la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala lo celebra realizando un recorrido por toda la sexta avenida para honrar al icónico símbolo. María José Bonilla nos amplía la información. Adelante. Así es María Luisa, como lo mencionas, nos encontramos en la 15 calle Sexta Avenida de la Zona 1, lugar donde la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala traen la famosa procesión de la Chabela. Esta histórica mujer que representa la lucha de generación tras generación por parte de los estudiantes. Pero para contarnos un poco más, tenemos a mejor conocido como Grío. ¿Quién nos va a comentar de qué se trata esta celebración? Sí, gracias. Buenas noches. Esta es una celebración única en esta ocasión, debido a que este 19 de marzo se cumplen 100 años del nacimiento o creación de nuestro símbolo huelguero ícono, la Chabela. Es un año completo de celebración que empieza a partir del día de hoy y termina el año entrante con el Viernes de Dolores, debido a que el año entrante son 100 años de nuestro himno, la Chalana. Entonces, nosotros como estudiantes, profesionales, catedráticos, universitarios, gente que amamos la huelga, decidimos hacer un montaje, una actividad como la de hoy. Ustedes pueden ver que nos acompañan ex chabeleros de oro, ex grupos de teatro, ex comparseros, ex reyes feos universitarios. Y pretendemos resaltar los 100 años de la Chabela como ícono importante de esta sociedad guatemalteca y sobre todo de la población universitaria. Usted ya lo escuchó en su casa y también tú, María Luisa, esta celebración es para darle honra a la Chabela tras 100 años de su existencia y de representar la lucha estudiantil. Con esta información y con imágenes de Erika Avila, yo vuelvo a Estudios Centrales. Reportó para Noticiero Guatevisión, María José Bonilla. Gracias, María José, por ese reporte. El espíritu huelguero continúa a pesar de la pandemia. Y nosotros en este momento hacemos una pequeña pausa, pero regresamos porque tenemos más. El gobierno de los Estados Unidos ha conformado una misión para disminuir la migración y corrupción en Centroamérica. ¿Qué opinan los operadores de justicia en nuestro país? Se interese al regresar. ¿Qué opinan los operadores de justicia en nuestro país? Autoridades informaron que continúan con el monitoreo en Los Tres Colosos. Cambiando de tema, María Alejandra Morales Arana, una de las organizadoras del movimiento Hashtag Tengo Miedo, interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad luego de que la Oficina Nacional del Servicio Civil, en donde trabajaba como asesora, le rescindiera el contrato. Según ella, como represalia por participar en esa campaña de redes sociales, en la que las mujeres mostraron su rechazo a la violencia de todo tipo que enfrentan niñas, jóvenes y adultas. Morales interpuso el amparo contra el presidente Alejandro Giammattei, el ministro de Trabajo Rafael Rodríguez Pellicer y la directora de la UNSEC, María Consuelo Ramírez Escaglia, por posibles ataques y represalias en su contra. Mientras tanto, Estados Unidos busca implementar en Centroamérica una estrategia de lucha contra la corrupción para disminuir las carencias que fomentan la migración. Operadores de justicia coinciden en que esa es la ruta idónea. El gobierno de los Estados Unidos ha conformado una misión para disminuir la migración de centroamericanos a su territorio, pero la estrategia para detenerla es abordar las causas del éxodo, corrupción, violencia y narcotráfico. Las autoridades estadounidenses han conformado el equipo especial para acordar estrategias con los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala. El método está claro y quien encabeza la misión es la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Ella fue fiscal del Distrito de San Francisco en 2004. Ese mismo año, Harris comenzó la iniciativa Back on Track, un programa de reinserción para delincuentes no violentos sin antecedentes criminales. Harris en su cuenta de Twitter el miércoles último expuso El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, me pidió que dirija el trabajo diplomático con México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Para abordar la situación en la frontera sur, debemos abordar las causas fundamentales de la migración. No será trabajo fácil, pero es necesario. Los operadores de justicia son vitales en la cruzada que se pretende implementar. El juez de sentencia penal del Tribunal Noveno, Carlos Giovanni Ruano, coincide en que la corrupción resta al desarrollo del país. Se necesita de ese tipo de apoyo y colaboración. Y fundamentalmente, cuando se habla del fortalecimiento del Estado de Derecho de un país, cuando Guatemala tiene altos índices de impunidad. Pablo Chitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, ejemplificó la actual situación en el país con el caso en la municipalidad de Chinautla, en que Arnoldo Medrano fue condenado por corrupción. ¿Cómo hubo derroche de recursos pertenecientes a la población utilizados en otras cuestiones que nunca llegaron a la población? El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, ha expuesto la estrategia a implementar. El combate a la corrupción será el eje central de la política de Biden hacia Centroamérica, advirtió. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitan. Lanzan herramientas digitales, donde se darán a conocer las actividades religiosas y culturales de la época, como exposición de imágenes de devoción y listas de restaurantes. Interesante, regresamos. Continuamos en Noticiero Guatevisión, dándole la bienvenida a Paula Ozaeta, con el segmento Hablemos de Dinero. Buenas noches, María Luisa. El Instituto Guatemalteco de Turismo presentó los proyectos de turismo responsable para Semana Santa que busquen apoyar la cadena de valor con miras a la reactivación económica. A continuación, le cuento de qué se trata la Ruta del Pregón. Como parte de las acciones que estará llevando a cabo el Instituto Guatemalteco de Turismo para la Semana Santa, se ha lanzado la Ruta del Pregón, que es una nueva herramienta digital en donde se darán a conocer las actividades religiosas y culturales de la época. Por ejemplo, la exposición de imágenes de devoción. Esto con el objetivo de incentivar a los guatemaltecos a visitar dichos lugares o a disfrutarlos desde sus casas con tours virtuales, y así apoyar a la reactivación económica del sector. Estamos rescatando con la mesa ciudad mucho de lo que es la tradición en cuanto a los talleres de las alfombras, en cuanto a recorridos procesionales de años anteriores, en cuanto a temas de gastronomía, pero particularmente lo que pretendemos es que aquel guatemalteco que decía no salir a visitar Guatemala, pues en su casa pueda gozar también de una Semana Santa tranquila y tener siempre presente esas tradiciones de esta Semana Santa que tanto marcan a Guatemala y que tanto ha atraído a turistas nacionales y extranjeros en otros años. Asimismo, se incluye una lista de restaurantes donde los guatemaltecos pueden disfrutar de la gastronomía de la época y visitas a parques y museos, pues se quiere promover que la Semana Santa no solo son las procesiones. Uno de los lugares que incluyen dentro de la Ruta del Pregón es el Museo de Correos, que tiene 11 salas de exhibición divididas en tres, que son la Sala Postal, Sala Filatélica y Telegráfica. Hemos coordinado una serie de tours virtuales que se llaman Semana Santa en tus manos, los cuales se transmitirán por medio de nuestra plataforma de Facebook, de nuestra Facebook de Linguado. El sábado 27 de marzo inicia y vamos a finalizar el viernes 2 de abril. Para que sepan, estos videos fueron filmados en sitios emblemáticos del Centro Histórico de la Ciudad y están relacionados todos a la Semana Mayor. Artistas guatemaltecos forman parte de la guía del Pregón con obras de arte y diferentes técnicas. Entre ellos están Esteban Arreola y Jorge Corleto. Y durante esta presentación, Mundo Maya Volando dio a conocer que los vuelos entre Guatemala y Huehuetenango se reiniciarán este próximo miércoles 31 de marzo y el domingo 4 de abril saliendo de Guatemala a las 4.30 de la tarde y a partir del lunes 5 de abril se tendrán vuelos de lunes a jueves saliendo a las 6.50 de la mañana desde Guatemala y desde Huehuetenango a las 7.50. Los viernes los vuelos saldrán a las 16.30 horas de Guatemala y de Huehuetenango saldrán una hora después. El costo por boleto es de 1.500 quetzales y solo una vía 900 quetzales. Con la pandemia muchas personas en el mundo se convirtieron en emprendedores. Sin embargo, el problema ha sido que el término se puso de moda y pareciera que ahora todos quieren ser emprendedores y es así como el título pierde significado. Es por eso que es importante conocer primero si tenemos las cualidades para ser un emprendedor. Para esto le daré hoy cuatro preguntas que se puede hacer antes de iniciar un negocio. ¿Me gusta correr riesgos? Esa es la primera interrogante. Pues para ser emprendedor se debe de ver las oportunidades donde muchos ven peligro. Otra pregunta es ¿qué opina del desarrollo personal? Los emprendedores se enfocan al 100% en sus industrias y siempre están consumiendo información y aprendiendo solo por el gusto de hacerlo. Una pregunta importante es ¿qué pasa cuando alguien le dice no? Para los emprendedores un no los debe impulsar a mejorar sus habilidades y a intentar de nuevo. Buscan mejorar sus presentaciones y propuestas para poder volver con ese cliente que dijo que no y que esta vez se ha conquistado. Y la última pregunta es ¿qué hace con su tiempo libre? Esta pregunta es capciosa pues un verdadero emprendedor en realidad no tiene tiempo libre pues cuando se empieza todo va a girar y se organiza de acuerdo con su negocio. Hágase estas preguntas si está pensando en emprender un negocio. Puede que le ayuden a saber si tiene esa chispa que se necesita. Mañana regreso con más de Hablemos de Dinero. Buenas noches. Gracias Paula. Nosotros continuamos con más porque hace 7 años abrió sus puertas el restaurante Puerto 15. Un emprendimiento que surgió luego de que su propietario ya había tenido una oportunidad previa en el mundo de la gastronomía. Hoy es conocido como uno de los mejores restaurantes para degustar un ceviche. Su anhelo siempre fue tener un restaurante de mariscos y en el 2014 Rudy Acevedo logró hacer ese sueño una realidad. La idea original del negocio era traer el puerto de San José a la ciudad capital. Así nació el nombre de Puerto 15. Aparte de encontrar recetas originales, porque realmente a mí me gusta mucho la cocina y las recetas que están ahí son propias. A pesar de ser uno de los lugares más buscados por su ceviche, también fueron víctimas de la pandemia. Tuvieron que cerrar alrededor de 25 días y luego tuvieron que buscar alternativas para poder seguir trabajando. Nos costó muchísimo porque tuvimos que implementar de la noche a la mañana un servicio a domicilio. Y pues obviamente las ventas fueron afectadas. Primero porque no teníamos ya desarrollado ese medio, ese canal de domicilio. Y porque obviamente las personas estaban acostumbradas a llegar a comer al restaurante para vivir la experiencia. Actualmente están en proceso de recuperación. Han implementado protocolos de bioseguridad para brindarle a los comensales tranquilidad y que puedan disfrutar de la experiencia de Puerto 15 de nuevo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. El relevo de la llama olímpica de los Juegos de Tokio, atrasados un año a causa de la pandemia, dio inicio en Fukushima. Y vamos ahora a dar paso al segmento de cultura porque en esta oportunidad le presentamos una nueva propuesta musical. Se trata del cantante de música urbana guatemalteco, Jey, quien presenta su más reciente sencillo. El cantante guatemalteco de música urbana, Jey Music, ha presentado recientemente el videoclip de su último sencillo, al cual él describe como una declaración de amor. El nombre de esta canción se titula Quieres ser mi novia y la describo como una canción en la cual mucha gente se puede identificar. Es un tema alegre, es un tema bailable, es un tema dedicable, una canción ganadora que junta todos los elementos para que sea en lo que se ha convertido. Es un hit y pues así la describiría, ¿no? Como una canción romántica que tiene un ritmo bailable sin que yo pierda mi senso urbana. Para la producción del videoclip, el artista asegura que decidió alejarse de aquellos lugares comunes en los que los artistas de música urbana suelen caer. El concepto nace de querer hacer algo diferente, salirme de siempre de los cencosos, del reggaetonero de, ah, yo tengo carros, tengo aquí, tengo allá. O sea, quería hacerlo orgánico, natural, y es este mecánico que conoce a esta chava que le gusta en su trabajo y que luego ella se da cuenta de que el chavo no es mecánico, sino que es cantante y le invita a su concierto. Y pues es una historia diferente, ¿no? Donde todo el mundo se puede sentir identificado. El videoclip de la canción Quieres ser mi novia está próximo a llegar a las 400 mil visualizaciones en YouTube. Y si usted también quiere verlo, puede buscar al artista por su canal en esa plataforma como J Music. Además, con ese nombre aparece también en redes sociales y en plataformas digitales de música. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Miren, en el corazón de un barrio colonial de Cali, en Colombia, la imprenta La Linterna se apagaba lentamente. Sus máquinas de otro siglo no eran más que chatarra en plena era digital, hasta que diseñadores gráficos y artistas callejeros avivaron este faro de la tipografía tradicional. Esta antigua imprenta en el corazón del barrio colonial de Cali vive un nuevo auge. Fundada hacia 1930 para el tiraje de un periódico, La Linterna supo producir todo tipo de carteles para teatros y conciertos en los 90, folletos sindicales, cancioneros y hasta horóscopos. Que todos se imprimían estas máquinas que son muy antiguas. Que hay una que se llama Reliance, que es de 1890, que es hecha en Nueva York, y otra que es francesa, que se llama Marinoni, que es del año 1870. El auge de la impresión digital y la prohibición de pegar afiches publicitarios en las calles desde 2006, llevó a lugar al borde de la bancarrota. Pero en 2017, dos diseñadores gráficos se movilizaron para que La Linterna no muriera. Olmedo y dos compañeros de La Linterna negociaron con el dueño y lograron comprarla. Sus esposas, hijos y un nieto se sumaron al proyecto y ellos les enseñaron el oficio. La Linterna es como algo mágica, ¿no? Porque ella ha tenido diferentes crisis de diferentes índoles y siempre se ha sabido salir de ellas y siempre se ha conservado. O sea que La Linterna está para conservarse en el tiempo. Atrás quedaron el periódico y la publicidad. Ahora La Linterna enciende gracias al arte. Los diseñadores convocaron a artistas gráficos contemporáneos para que imprimieran sus obras y las vendieran en una nueva boutique contigo al taller. Es poder usar lo que ya está aquí, el saber y las herramientas y toda esa tradición de hacer las cosas artesanalmente como en un proceso artesanal e industrial, porque las máquinas son industriales, pero con el saber también de los artistas, diseñadores, ilustradores. Impresores y diseñadores trabajan ahora en un nuevo proyecto, una escuela-taller de artes gráficas tradicionales en alianza con el Ministerio de Cultura. Así, el maestro impresor sueña con dejar un legado a la generación digital. Bueno, ahí lo tiene Nuevos Conceptos. Nosotros nos despedimos, agradecemos su sintonía. Regresamos mañana con más, por supuesto. Y ahora lo dejamos con estas imágenes del artista conceptual argentina Marta Minujil, que presenta su nueva obra Pandemia. Su primer trabajo sin colores para representar la oscuridad en la propagación del coronavirus. La artista pop, una de las primeras en crear performance y videoarte y parte del medio artístico de Andy Warhol en Nueva York en la década de 1970, se dedicó esta vez a cortar y pegar miles de tiras de tela pintada en blanco y negro que componen su trabajo en diferentes tonos de gris. Así nos vamos y le deseamos la mejor de las noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.